No venimos a decir lo que no hicieron los demás, simplemente a decir lo que estamos haciendo y lo que la historia y la memoria de Néstor y la valentía y el coraje de Cristina nos impone en continuar. Es muy importante que se vinculen a los núcleos de acceso al conocimiento, que es el núcleo que nos va a permitir y les va a permitir a todos los compañeros, no solamente los que están acá, sino los de la base, más base de la sociedad, acceder a las redes. Porque si no, las redes las manejan generalmente los que son enemigos del proyecto. Entonces es importante que el pueblo argentino masivamente participe de la banda ancha, porque ahí está la voz de la gente. Hay que generar un proceso de organización popular auténtico, de los cuales los dirigentes, los intendentes, los diputados, los senadores, todos seamos auténticos representantes de la voluntad popular. Eso es lo que pidió la Presidenta de la Nación. Entonces, no hay que quedarse en pensar que fue un discurso bonito y que habla de una década más y que celebró la década que pasó. No, nos desafió. Y ese desafío tenemos que recogerlo y llevarlo a la victoria, que es la victoria de nuestro pueblo, es la victoria de poder compartir entre todos y discutir la esencia de este proyecto político, nacional, popular, social y también económico. La obra no está terminada. Le falta poco, hemos hecho mucho, pero la política es la que la va a terminar. Si volvemos a las políticas del 2001, no se va a terminar. A la gente hay que decirle que su voto vale y su voto es respaldo para estas obras. Esta obra es lo que banca la universidad, esta obra es lo que lo banca los trabajadores, esta obra es la que da sentido a las organizaciones sindicales, y esta obra también es la que le da vida a cada una de las localidades que están acá presentes. Basta de jodas que nos vengan a decir que no hemos ganado una década. ¿Quién lo dice? Lo dicen los que se ponen pituco para las elecciones. Vieron que para las elecciones aparecen los afiches, se ponen corbatitas, trajes, vestidos lindos, se ponen carilindos todos y empiezan a hablar en la puta vida del gestionado, nada, ni en gobernados, nada. Lo que vale es gobernar y gestionar. Y este plan es de gestión, es de gobierno, es de inclusión, es de una década ganada. Por eso queremos otra década para seguir ganando con el pueblo argentino, con el pueblo de San Juan y todos juntos.